Buenos días, Nirvana, efectivamente, me encuentro con el abogado Dagoberto Aspra, quien es parte de la defensa del exalcalde Nazritito Asfura, quien, pues, luego de esta noticia, de esta declaratoria sin lugar de los recursos de recusación presentados tanto por la Fiscalía como por la Defensa, ¿cuál es su reacción, abogado, ya en ese momento? Estamos en vivo para ICN Noticias. Bueno, muchas gracias. Gracias. La verdad que todas estas recusaciones que en su momento presentó el Ministerio Público, el Ministerio Público presentó cuatro recusaciones. Una iba dirigida contra una magistrada que sí esté integrando el tribunal, que va a conocer la apelación que presentamos en contra de la declinatoria de competencia, la declararon sin lugar, fuimos en apelación, y presentaron tres recusaciones contra magistrados, algunos ni siquiera están en la Corte, otros no están integrando, y las cuatro que ellos presentaron se declararon sin lugar. Yo, de manera estratégica, que difícilmente yo les pudiera explicar a ustedes por qué lo hago, presenté una recusación en contra de otro de los miembros del tribunal que sí está conociendo la apelación contra el señor Guillermo López Lónez, por conocer su marcada tendencia política. La verdad que al final se integró una nueva Corte con otros tres magistrados y declararon sin lugar todas las recusaciones, tanto las que presentó el Ministerio Público, que eran cuatro, como las que presenté yo. Estratégicamente, para nosotros está bien, porque se mantiene la conformación original de la Corte de Apelaciones, los tres magistrados que originalmente recibieron la apelación, la que la están conociendo, y nosotros esperaríamos que en las próximas horas, días o momentos, resuelvan la apelación antes de la audiencia, que la audiencia sea señalada para el día martes 19. Pero ante estas declaratorias sin lugar, ¿ustedes se presentarán recursos o no caben? No, es que la verdad es que son decisiones estratégicas que se toman en el momento. Como les digo, el Ministerio Público presenta cuatro recusaciones contra cuatro magistrados. La respuesta de la defensa fue presentar una recusación contra el otro magistrado, tratando de compensar la acción que el Ministerio Público estaba tratando de hacer. Porque las situaciones internas que se dieron en ese fallo, serían difíciles de poderlas comprobar, por lo cual las vamos a dejar pasar por alto, pero se dieron situaciones ahí dentro del fallo, donde el Ministerio Público quiso, de alguna manera, bloquear la resolución. Ellos presentaron, como les digo, cuatro recusaciones. Nosotros, como defensa, accionamos rápidamente, presentamos una. Logramos equiparar las acciones emprendidas por el Ministerio Público y al final, como les digo, se mantiene la conformación de la Corte. Como les digo, son cosas complicadas, la gente no las va a entender. Yo fui magistrado de Corte de Apelaciones, por lo cual las entiendo muy bien. En consecuencia, como les digo, estas resoluciones no afectan en nada, más bien mejoran la situación porque se mantiene la Corte Original, que va a conocer el recurso. ¿Pero mantienen ustedes la posición de que esto tiene una marcada tendencia política, este proceso? ¿Cómo van viendo el curso con el paso de los días? Bueno, la verdad es que nosotros estamos fortaleciendo un proceso de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que más nos interesa, fortalecer este proceso de denuncia. Llevamos aparejados diferentes irregularidades que han sido documentadas documentadas por parte del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, que van a ser transmitidas en su momento a la Comisión Interamericana que se encuentra en Washington, y nosotros tratamos de agotar todos los recursos que tenemos expeditos para poder, de alguna manera, sustentar que este es un caso, como lo llaman las mismas personas que están en el actual gobierno, hablan de casos políticamente motivados. Ese es un concepto que ellos mismos han acuñado, y nosotros lo hacemos propio también, y tratamos de, como le digo, justificarlo para una denuncia internacional si fuese el caso. La recusación en contra del magistrado Adán Guillermo López es por sus vínculos con una congresista, abogado. Así es, y al final yo presenté, como le digo, esta recusación en una respuesta estratégica de parte de la defensa, al ver, como le digo, que el Ministerio Público estaba recusando cuatro magistrados de la Corte de Apelaciones para que no pudieran conocer de este asunto, por lo cual presenté la recusación haciendo el vínculo de que su hija, la señora o señorita, abogada Carmen Aide López Flores, es candidata a diputada por el Partido Libre por el Movimiento M28, por lo cual yo estaba cuestionando la objetividad de este magistrado y presenté la recusación. Al final, como le digo, una salida correcta de la Corte que se conformó, ellos rechazan las cinco recusaciones, incluida la mía, y al final se mantiene la conformación de la Corte y va a tener que resolver en los próximos días. Gracias por ver el video.